Son las 7 de la mañana con 53 minutos, muchas gracias por estar pendientes de Canal 12. Este día en la sección Olores y Sabores Hechos, el periodista Enrique López nos presenta la historia de un joven emprendedor que decidió innovar en un mercado pues bastante saturado. Estamos hablando de la historia de los panes cheddar de WhatsApp. Veamos. Una persona le llaman los panes mataniños, bastantes nombres le pone la gente pero en realidad ni se conoce totalmente el nombre de los panes, gente que lo llama vulgarmente y a otros que dame un matabicho, que dame un mataniño o cualquier cosa, o dame un pancito, hay otros que lo llaman hasta por perro, es mi perrito caliente y se les prepara con gusto. Trabajaba como ayudante de albañil pero como era por ocasiones y como ya uno con compromiso de la bebé y de la familia prácticamente y tenía un amigo que se paseaba con un carretón y él me indicó a querer emprender el negocio, empecé con él, luego después a poco tiempo yo le dije que iba a emprender mi propio negocio para emprender mi propia clientela. Yo fui queriéndole, con ayuda de un amigo, impulsar el negocio, él me decía, pongámosle algo extra, que los panes no te los coman por hambre, que te los coman porque son buenos, pongámosle queso, probemos. Y de hecho, él me regaló el primer cuarto de galón con el que comencé yo, él me lo regaló y probá, probá. Y fue una sensación, pues la gente ahora lo pide, cuando el producto no me viene a tiempo me lo piden. Hay el carretón, cuando no me mira vendiendo el carretón, o el mataniño, allá está Mataniño, ¿dónde está Mataniño? Yo me siento agradecido con Dios porque me ha ayudado grandemente y sí me gusta hacer lo que hago. ¡Gracias!